El CEMSEM conmemora 72 aniversario con la entrega del reconocimiento Joven Promesa Sindical 2024. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México conmemoró 72 años de historia en una ceremonia realizada en la Sala de la Unidad Sindical Profesor Manuel Hinojosa Giles, de la unidad académica ubicada en Santa Cruz, Escapotzaltongo. El emblemático encuentro fue presidido por el profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general, y contó con la participación del Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024, comisiones especiales, delegados sindicales y exsecretarios generales. Durante su intervención, Carvajal Leiva hizo un pase de lista y pidió un minuto de silencio para los sindicalistas que ya no están, pero que forjaron la extraordinaria trayectoria de la Organización Gremial Defensora de los Derechos e Intereses Económicos, Laborales, Profesionales, de Salud y Asistencia Social de los Educadores Estatales. La extraordinaria historia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México comenzó el miércoles 1 de octubre de 1952. Se ha escrito, se escribe y se sigue escribiendo cada una de las obras, acciones y resultados que hemos logrado juntos y unidos para que los trabajadores de la educación en la entidad tengan seguridad laboral, certidumbre salarial, desarrollo profesional, servicios de salud y asistencia social. Recalcó que la vida del CEMSEM se vive por las obras y los logros gestados en unidad desde el 1 de octubre de 1952 para beneficio de un magisterio exigente. En cumplimiento a la renovada norma estatutaria, dentro de los festejos por la Fundación del CEMSEM, se entregó por primera ocasión el reconocimiento Joven Promesa Sindical a cuatro compañeros educadores. Los galardonados fueron maestra Alma Judit Ortiz Reyes. Agradezco al maestro Marco Aurelio y al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México por poner en alto la labor, la trayectoria y el trabajo de los maestros jóvenes mexiquenses. El día de hoy fui galardonada con el Premio Joven Promesa Sindical, agradecida con el maestro Marco Aurelio Carvajal Leiva por este gran reconocimiento, por este apoyo a los jóvenes, por ser semillero de jóvenes sindicalistas. En su gestión ha hecho grandes cosas por todo el gremio magisterial. Maestro Ernesto Ordóñez Ramírez Quiero agradecer al Comité Ejecutivo 2021-2024, encabezado por el profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, por la oportunidad que nos dio a los jóvenes de traer nuestros sueños, nuestras metas y todas las ilusiones consolidadas. Y maestro Uciel Aminandá Lázaro Santos Una presea que representa para mí una gran oportunidad de dar a conocer a la comunidad docente la oportunidad que se me dio de servir al pueblo mexiquense. Cuyas carreras profesionales son ejemplo de vocación pedagógica y férreo espíritu gremial. En el colofón de la celebración, los asistentes disfrutaron de un show musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!